Música Allá ponete. No pero... Lo que pasa que ahora cuando prende la cámara siempre habla vos primero. Yo quería hablar esta vez. ¿Qué pavada se le ha que hablar vos siempre? NO, ¿Qué pavada vos siempre hablaba? No, pero yo no voy a... No, no, yo a mí me toca... Voy a preguntar... No, no, ahora voy a... ¡Ah! Bienvenidos al noveno nacional del... Bienvenidos al noveno festival internacional de títeres de la ciudad de Pehuajó. Bienvenidos al noveno festival internacional de títeres de Pehuajó. Bienvenidos al noveno festival internacional de títeres de Pehuajó. Bienvenidos al noveno nacional del festival... Bueno, basta. Ya está, ya entendieron. Yo soy Comino y ella... Mandarina. Siempre mandarina. Siempre mandarina ella. Bueno, y hoy vamos a presentar otra obra. O un taller. No, una obra. Ah, una obra. Una obra. ¿Una obra o un taller? No, una obra. Ah, que se llama... Eh... El despierto. El dor... Pistas, 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 pistas. ¿Cuántas palabras? Dos palabras. La primera, sí. Vos. Yo. Tú. Él. Él, 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 él. La segunda palabra. Ronquido. Cara fea. Horrible. Qué fea que sos. O re espantosa. Qué fea que la pones cuando estás durmiendo. Eh... Dormilón. El dormilón. Eso. Eso, por eso. El dormilón. Sí. Y es de cava. Esta es de más cerca. ¿Sí? Y el grupo se llama... Agarrate Catalina. Ah, no, vos te llamás Mandarina, no Catalina. Bueno, agarrate Catalina y los invitamos a que la vean con nosotras. Que la disfruten. Las historias que cuentan las personas sirven para cuidarse a sí mismas. Si una historia llega a ti, guárdala y aprende a regalársela a otra persona cuando la necesite. En algunas ocasiones, los niños necesitan tanto de una historia como de alimento para estar vivos. Bienvenidos. Bienvenidos a las historias de Agarrate Catalina. Ah, no, 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 na, 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 na ¡Uhhh! Necesito... ¡Cabita! Necesito... ¡Uhhh! ¡Uhhh! Necesito... ¡Uhhh! ¡Ya se! ¡Se! 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 ¡Ya! 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 ¡Se! 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 ¡ ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Shh! 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 ¡Oh, jeez! ¡Shh! 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 ¡Para Sih! ¡Shh! ¡Wooo! ¡ischer required! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaaaaaay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Camita! ¡Camita linda! ¡Camita! ¡Ay! ¡Camita linda! Camita, comita, comita linda, comita, 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 comita. Camita, comita. Camita, comita, 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 com ¡Miau! Grart ¡Miau! ¡Miau! ¡Meu! ¡Meu! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No! ¡No! ¡Mitchy! ¡Maxpitchy! ¡Mitchy... ¡Mitchy! ¡M tonnes madre! me che miti me che Judy me me ch Natural assim c� luch Do vichy me chiquido Lindo, lindo lindo. Michi, michi lindo. Lindo, lindo. Ah, eh, michi, michi. Michi, michi. Michi, michi. Ahora, michi, michi. Noni, noni. Ahí, ahí, michi, michi. Quietito. Michi. No, dope se, michi, michi. Dope se. Michi, michi. Michi, michi lindo. Lindo. Shh. Shh. Michi, michi. Noni, noni. Shh. Noti, noni. No ni no ni No ni mi chimi chiii No ni no ni no ni No ni mi chimi chiii Rorii, Rorii Uuuuuy Roo mii Roo ni mi chiii Miau Ni chiii No ni no ni Sincronización Andrea Oroz Michi, Michi. Noni, noni. 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 Michi, Michi. 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 Michi, Michi. Michi, Michi.